Saludando al viejo Milan allá en Berlín, a Cata que lleva para allá, al Torso, al viejo Cristian, a toda la familia del viejo Milan allá en Berlín y aquí con esta lluvia que está cayendo a estas horas de la tarde de este martes 18 de junio, mientras ustedes ya van en contados minutos para el miércoles 19 de junio allá en Europa y nosotros aquí apenas estamos en la tarde de este martes 18 de junio de 2024. Cuando hacemos esto nos recordamos de la cantidad de zancudos, bosquitos que picaron a Milan cuando vino a darle la comida a la mona, a la mona de Siloé. Hoy en martes 18 de junio de 2024 nos estamos saludando a todos ustedes desde el embalse del río Cañonalejo con una temperatura de 23 grados centígrados con la lluvia que va creciendo a medida que va avanzando la tarde. Saludos después para el viejo Milan allá en Berlín, a toda su familia, en esta tarde fría aquí en la ciudad de Cali, estuvo pasado por mucho sol, sol picante, pero ya comienza a caer el agua en esta tarde de este martes 18 de junio de 2024, a pesar de los rayos, los niños siguen jugando fútbol, la gente también con sus zumbillas corren y hacen ejercicio. Saludos después para el viejo Milan allá en Berlín ya en la madrugada del miércoles 19 de junio de 2024.